El progreso para conseguir energía eléctrica El progreso para conseguir energía eléctrica El progreso ha decidido de utilizar medios poco respetuosos con el medio ambiente Las energías renovables se abren paso para producir una electricidad que hace del progreso un empeño sostenible Su implantación está en pleno desarrollo Alas al viento El viento mueve las aspas de unos generadores eléctricos que lucen esbelto su poderío sobre torres de acero ArcelorMittal, líder mundial del acero, fabrica entre otros muchos productos El acero con el que se construyen las torres eólicas que sustentan los aerogeneradores De una altura actual alrededor de los 80 metros En algunos casos, para satisfacer mejor esas exigencias y para ajustar su composición interna Las chapas se laminan en dos etapas, con un breve enfriado intermedio Las ondulaciones que pudiera generar la fase de laminado Quedan eliminadas por una aplanadora dotada de una serie de rodillos En este punto, una máquina marca la chapa con una numeración Así se mantendrá identificada durante el resto del proceso Las chapas destinadas a aplicaciones especiales se someten a un tratamiento térmico en el horno de normalizar Un posterior prepintado protege la chapa temporalmente mediante una capa de imprimación Si así fue solicitado por el cliente ArcelorMittal, con un proceso productivo totalmente ajustado a cada cliente Suministra a todos los grandes consumidores de chapa gruesa Un producto que garantiza el buen resultado de sus proyectos En el desarrollo industrial, la chapa gruesa desempeña un papel imprescindible En la construcción de los más variados equipamientos Utilizados en una amplia gama de sectores de la economía mundial ArcelorMittal